¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy Lucía Duarte, que soy la directora y la liderazgo de la película. Y acá vamos a terminar de ver la presión de prensa de la película que ha acabado. Bueno, yo lanzo la primera pregunta, si no lo canse mal. ¿Qué tal? Yo soy Adriana de Tiempo, de Butaca Argentina. Y bueno, lo primero es, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es lo que le hace el clip para hacer este documental? Bueno, no se me ocurre a mí sola, porque es un proceso colectivo donde Gaby fue parte desde el comienzo y muy tempranamente se sumó Silvi, así que un poco la pregunta inicial tenía que ver con ciertas inquietudes que nos atravesaban en un recorrido que venimos haciendo los feminismos y que nos venimos preguntando un montón de cuestiones y re preguntando y cuestionando prácticas y niveles sociales que lo hemos tenido en términos personales, en términos sociales, como mujeres, como mujeres, como disidencias. Y en toda esta socialización de estas inquietudes, de estas preguntas, de estas prácticas, muchas veces nos encontramos con amigas, como friends, como polias, preguntándonos qué pasaba con los varones. Qué preguntas estaban haciendo, qué inquietudes surgían, qué cosas estaban pudiendo registrar de sus propias prácticas, en términos también personales, pero también sociales, y no sólo en soledad, como por ejemplo en una terapia, sino cuantos estaban pudiendo compartir y socializar de sus inquietudes, de sus incomodidades también, con otros hombres. No sé si las chicas quieran aportar algo más. Bueno, si veníamos un poco, como esta discusión, hay una explosión con el feminismo y como un gran debate, y estamos todas atravesadas, y como, ¿qué le pasa a los varones? Y en poco la pregunta también era, ¿cómo compartir, cómo se puede abordar? Eso es un tema que le pregunta el feminismo, ¿no? Creo que siempre nos preguntamos, porque siempre está hasta de, bueno, que los varones se hagan sus preguntas, nosotros nos hacemos unas preguntas, y en poco lo que nos empezamos a dar cuenta es que esos varones forman parte de nuestras vidas, sobre nuestros efectos, que queremos construir con ellos. Y entonces ahí, como que la parte que le dijo, fue interesante en esto de, bueno, cómo hacer una peli que no hacemos nosotras hablando de ellos, sino que nosotras podemos saber, perdón, la tarde no, porque el artículo tuvo varios kilos, perdón, no, 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 no. Y si les preguntamos a ellos qué les pasa, y le dicen, ah, lo quiero saber, es que lo que está, o sea, es la verdadera motivación, es algo que queremos saber, qué les pasa a ustedes con todo esto que nos pasa a nosotras, y eso ahí fue como un buen discurso, les tocó como una motivación profunda de todas en el artículo también, de todos, porque descubrimos que... Si, eso es también como pensar en no quedarnos con, al balón le pasa esto, sino, bueno, qué le pasa al balón, no, entender que hay una diversidad de vivir la masculinidad, de romper con esa idea de que hay una masculinidad hegemónica que vivencia las cosas de determinada manera, sino pensar como abrir ese juego de, bueno, no hay una forma de ser balón, sino como hay miles de formas de habitar la masculinidad, y un poco la búsqueda fue esa, ¿no? Desde, desde mostrar como distintas personas, como a esas distintas personas le atraviesa la masculinidad, y qué de esa masculinidad hegemónica que aprendimos en esas prácticas les molestan, les inquietan, y les gustaría romper, ¿no? Entonces ahí estuvo un poco la búsqueda de... Cuando te preguntás y decís, no, porque al varón le pasa esto, no, a los varones le pasan un montón de cosas que son muy distintas, o sea, hace un poco la búsqueda de... ¿Cuánto tiempo tuvieron de producción entre la idea y el final de la filmación de la película? Mira, el comienzo, el comienzo de la... Empecé con la idea en el 2018, nos juntamos y empezamos a desarrollar más la idea del proyecto, de cara a presentar al INCA y empezar con la investigación más en profundidad al principio del 2019. El 2019 fue todo el proceso de investigación, de desarrollo, junto con el 2020 también, que ya lo habíamos presentado al INCA y seguimos en línea mediante... La película cambió mucho, los protagonistas también cambiaron por distintos motivos, digamos, entre ellos algunos hasta se tuvieron que ir del país o cosas que fueron sucediendo. Y recién empezamos a filmar a fines del 2020. ¿Y se creen? Fines del 2020, no. Fines del 2021. Fines del 2021. Fines del 2021 empezamos a filmar. Sí. Así que fue un proceso que sí, empezó a fines del 2018, firmamos a fines del 2021 y del 2022. El 2021, terminamos de firmar desde el 2021 y ya empezamos a montar. Así que el proceso de montaje duró más o menos cuatro meses aproximadamente. Y mucha, gran parte de la peli, junto con Gabriela, formamos parte de un laboratorio de dirección, producción y guión, que lo recomiendo un montón y que es muy agradecido. Y agradezco enormemente porque además es gratuito si se seleccionan el proyecto. Y en el marco de que íbamos a empezar a filmar la peli, y por pandemia no pudimos y se tuvo que retrasar. Y esos meses de gracia, incluso yo, porque la película cambió un montón, pudimos acceder a este laboratorio acá, con Natalia Esmiernos y Bárbara, se lesionan ahí. Y fue un proceso intensísimo, de dos meses y medio, donde la película da un vuelo para que entre las vuelcos que dio, estos procesos de asesoramiento, de repensar los colectivos, justamente también, porque éramos un montón de mujeres, en el taller de género. En el taller de género de género. Sí, de edad género. Mi obra fue hacer una película, que era como de cine directo, con tres protagonistas, que no eran de mi familia, que eran padres que yo no conocía. Y a medida que fuimos como ahondando en el punto de vista y en mi alcance mía y en mi mirada en la película, fue saliendo cada vez más, cruzando esta idea de que la historia de Misterio Familiar tenía que estar ahí presente. Y yo la resistí un montón, hasta que cuando terminé recién en el laboratorio, reescribí todo el guión, y apareció Misterio Familiar, aparecieron los archivos, y apareció todo, una cosa que luego fue en realidad casi que el núcleo de la película, del cual parto para afuera, como el útero que era masculino. De ahí partimos. ¿Y esos varones que participaron en este documental, que tuvieron la oportunidad ya de ver un film? ¿Y cuál fue la reacción de ellos y también? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Creo que antes de verla, tenían mucho miedo, porque también la región, digo, incluido mi familia, porque creo que, todos sabemos que una cosa es ponerse a la alobar y generar un brazo de confianza y la reciprocidad en un contexto íntimo, donde hay un cierto compromiso y respeto, y entonces sucede algo ahí, que después no se está pensando en el correlato que va a tener luego, una vez que eso se convierte en un discurso, se convierta en un relato, en una narración, ni hablar cuando eso luego tiene una pantalla y esa república y esas cosas. Entonces, muchos no se acordaban de lo que me han dicho. Solo algunos, luego de haber firmado, me escribieron y me dijeron, por favor, te pido que esto no aparezca, o te pido que esto. Y sobre todo, de los protagonistas, yo lo vi con mi familia, antes de que lo veamos en el cine, lo que vimos en San Martín, en el futuro de los Reyes de Cine, y recién ahí, lo viven a los tres protagonistas de la play, que no son mi familia, yo creo que tenía más miedo que ellos, y la verdad, es que lo que a mí me interesó, fue que, tuve chavos con cada uno de ellos, sé que los movilizó muchísimo, porque hay muchas situaciones de algunos, que exponen muchas cosas de su vida, pero lo que me alevió, lo que me alivió y me confortó, fue que se sentían representados. No solo se sienten representados, sino que hoy, hay muchos que están pensando en que me quieren acompañar, por ejemplo, en entrevistas, cosas que al principio no me hicieron en mi profesoría, y de repente me dicen, bueno, iniciemos un poco la película, como que de alguna manera, hay algo de eso, que quizás a ellos, les realizó ciertas conversaciones también, y ciertos diarios por fuera, pero yo no sabía que iba a pasar, y tenía mucho miedo, realmente, para mí la primera proyección de la película, fue de una gran emoción, y de un gran estrés, porque sentía mucha responsabilidad, respecto de lo que ellos sintieran, no me hubiera sentido para nada cómoda, de estar como circulando con una película, cuyos protagonistas, se sienten, no se sienten cuidado, o no sienten que, es tan ánimo, que fue como, que haya algo, como de una gran buena voz, y por ejemplo, es como, yo recorté su discurso. ¿Por qué? Fueron días y días y días, y ahí hay, unos minutos nada más. ¿Por qué decís que tenía mucho miedo? Primero porque es mi primer película documental, entonces, para mí la gran responsabilidad, a la hora de pensar, es que, no estoy trabajando con actores, sino que estoy trabajando con personas, que se confirmen una confianza, y que es su vida, la que está ahí. Es la mía también, pero, yo soy la que estoy haciendo la película, y de alguna manera, estoy armando la trama del relato, la que estoy decidiendo qué va, y la que estoy decidiendo qué no va, y en esos recortes, todos y todas sabemos que, que puede haber un montón de... que se conducen a mirar, en lo que se elige sacar, y en lo que se elige dejar, y en cómo, y en qué momento de la trama, se elige poner pago en esas situaciones, y que, y que de alguna manera, ellos se hubieran sentido, eh, descuidados, o que se hubieran sentido expuestos, eh, a mí me hubiera incomodado mucho, a la hora de pensar en seguir, como compartiendo felizmente la película, con una de las protagonistas, que no, no hubiera querido ser, o que, pensándolo hoy, con el diario del lunes, no hubiera querido ser parte de esto, no hubiera, pero... Tengo una pregunta, por la continuidad de la respuesta anterior, entiendo que no pusiste la parte, ellos no querían que saliera en la película, ¿habías un eje común, de lo que no querían que apareciera en la película? ¿O algo te llamó la atención, o te impactó? No, no, hubo ciertos cuidados, respecto de situaciones personales, que quizás se pusieron ahí, de manifiesto en la película, que, que, no me parecía, que eran necesarios, que quizás, era caer en lugares, eh, caer en lugares, caer en lugares, caer en lugares de exposición innecesarios, o de, o de golpes bajos, que me parece que, que todo el tiempo intentamos, digo, como que cuando la persona se abre, de repente, pueden abrir un montón de lugares de proceso, de personas que quizás vivieron, muchas situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, se animan a exponer esas situaciones de vulnerabilidad, también hay un riesgo de reintimizarlo, porque no te lo van a poner, y atravesar situaciones de mucha crudeza, que se sintieron con la confianza de poder abrirlas, que una cosa es la situación, y otra cosa es que esa, eso que ellos dijeron una vez, característica hasta el infinito, en el mundo de situaciones, cuando una quizás es consciente, de que eso que están diciendo, lo están diciendo ahí, pero no están siendo, tanto registro de cómo se puede amplificar eso, hasta el infinito, y todo lo que un montón de personas, pueden llegar a decir, sobre eso que pasó. Entonces, hay ciertas cuestiones, que tenemos que ver con cuidado, de ese tipo, biográficos, y algunas, atenciones como concretas, de cosas que quizás, algunas personas, por ejemplo, en las entrevistas dijeron, y después se dieron cuenta, de que en términos personales, me podían perjudicar, con una pareja, o por... porque no se dieron cuenta, se sintieron como, dijeron, si esto es tu favor, no lo digas, porque es como un problema de pareja, si esto sale de la película, me puede perjudicar, y por supuesto, después me vamos a tener en cuenta. Bueno, ahí quería agregar otra cosita, que me parece interesante más, ahí sí que lo podemos complementar, uno de los miedos, al principio de la película, era cuando se, desde el dispositivo, los hombres van a hablar, era, bueno, los hombres van a querer hablar, los hombres van a querer venir y participar, y de pronto tenemos un problema, no se callan más, entonces, no se callan más, aparece por todos lados, es más sensible, empezó a buscar donde quiera, y de hecho, solo aquí les digo, tenemos cuatro películas más, para hacer, de todo lo que se diga, o sea, fue un gran trabajo, lo que dejaron por fuera, eso fue un descubrimiento, fue maravilloso, partir de, pensamos que los hombres no iban a querer, y contar, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, y fue maravilloso, porque también, un poco encontramos, esa idea, de que partíamos, los hombres necesitan un espacio, para lograr sus cosas, la historia nos ha sido, una convocatoria maravillosa, y, muy bueno, estamos en descanso, estamos, claro que fue un galán, y bueno, ella sirve, que para que llevo el contacto, a la gente, una gente, y, y, y bien, nos pasaba, la misma entrevista, o sea, yo llegué a Excel, que, no sé, mientras haces, sed, luce, gente, en un espacio muy frío, de poca intimidad, y de pararme un ratito, escuchar una entrevista, pensaba yo, era yo, y todo el equipo atrás, porque era ese hombre, con todo ese espacio, cero íntimo, en una necesidad tal, de contarse, que era lo que sintiera, bueno, cuán poco espacio habías tenido, que necesitaste, y el equipo técnico, porque, fue como un espacio, también muy, muy especial, como decía, algo que sea el paso del mismo. Sí, como vemos, yo siento que hay como una necesidad, ya hace tiempo, de romper esa complicidad machista, ¿no? como de, en los varones mismos, como de empezar a decir, esto me incomoda hace un montón de tiempo, y lo quiero decir, y que cuando, cuando empiezan a romper, y ven que hay otras personas, que también amiguitan esas rupturas, o abracan esas rupturas, me parece que ahí es donde se empieza a dar, como claro, está buenísimo decir esto, está buenísimo, hay gente que me está escuchando, hay gente que le está pasando lo mismo, me parece que muchos de los varones, que se ponen en la película, se vienen preguntando eso, se vienen incomodando ese tiempo, y encuentran un lugar, en donde dicen, che, esto, cuando yo lo cuento, me libera, veo que le pasa un montón de veces lo mismo, y entonces, tengo ganas de, de que esto se replique, que esto se multiplique, entonces, me parece que un poco, también se empezaron a entrar desde ese lugar, ¿no? desde, cuando te sacas, como que, cuando te sacas una mochila y decís, ah, esto está buenísimo, porque voy más diviano, y porque me parece que está bueno para, empezar a poner esta perspectiva crítica, de estas masculinidades simónicas, ¿no? estas masculinidades simónicas. eh, si es como sacarse, eso, un saco de cifuenta kilos, en un punto, que no hay forma, de que, de algún modo, no sean parte liberador, o que, tenga un montón de riesgos, esa, esa liberación, o que tenga un montón de, 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 de resignaciones, o que de repente, obtenga cierta excesión, de que todos estos varones, tuvieron un voto de confianza, la mayoría de los que están entrevistados, en las entrevistas, no los conocen, a mí no me conocen, por primera vez, y me encontré con personas, que de repente, tenían 70 años, y estaban ahí, y no sabían para qué estaban, yo no entendía por qué habían, por qué habían accedido a venir, y de repente, a los 20 minutos, estaban hablando de una experiencia, de su infancia, llorando, y seguían diciendo, fui y vine a la sesión, sentí que estuvieron en la sesión de terapia, y yo decía, y eran señores de setenta y pico de años, que quizás, no les explicó, estaba como de repente, les hablaba de su abuela, o de su padre, y en una anécdota, se les quebraba la voz, y te daba cuenta que, alguien muy bien, también de sensibilidad, y de gestión de las emociones, es muy necesario, también ponerla, habilitarla, a los marinos, a que pueda ser, a que pueda circular de otra manera, creo que sí, puede ser realmente, liberado, a quienes nos preguntan siempre, ¿no? como, quienes creen que la película, es una película, que va a tirarle, los dardos y las bombas, a los vayas, ¿no? algo que me parece interesante, es el aspecto, relacionado y conceptual, cómo los balones, podían decir, qué significaba, alrededor de ser balones, pero no, qué es ser balón, cómo se les ocurrió, hacer esa pregunta puntual, y que en general, hubiera mucha figura, de las respuestas. Creo que es un poco, también la pregunta, que yo me hago, al final, que son, como, como que, es que, en un momento, nosotras insistíamos, con esa pregunta, y con Cindy, podíamos conocer personas, pensando en, posibles protagonistas, o personas, para entrevistarlas, para estas entrevistas, que estábamos haciendo, un día volvemos en el auto, de un lugar en provincia, y nos reíamos, porque yo le dije, nosotros insistimos, que es ser balón, para un balón sí, para un balón atrás, porque, estamos con un montón de balones, muy diversos, pero, con un tupe, y si uno me preguntaba a mi, que es ser mujer, realmente, yo tengo que indagar, o sea, tengo que hacer un montón de preguntas, muy profundas, para no responderte, un montón de cosas, que están presenteadas, que las que te podría hablar, de la sensibilidad, de la receptividad, de un montón de cosas, que me dijeron, y que al día de hoy, me sigo preguntando, qué es lo que me identifica. Entonces, como que, porque creo que son categorías sociales, que las pusieron, cuando, desde que somos un feto, no de que nacemos, desde que somos un feto, y de ahí adelante, tu documento dice lo que sos, y bueno, no te cuestionas, cuál es tu nombre de apellido, ni te cuestionas, el M o el F, ahora sí lo cuestionamos, pero en su momento, no lo cuestionamos, entonces, era una especie de cápsula, en la que nosotros vinimos, y por qué te iba a preguntar, es como cuando antes, también, cuando hace mucho tiempo, tampoco nos preguntábamos, la adolescencia, con nuestra orientación sexual, o si la sentíamos, y la teníamos que negar un poco, si no era la que se esperaba de nosotros, porque, era algo que estaba mal. Bueno, son ese tipo de, son paradigmas, son los grandes paradigmas, los grandes paraguas, que muchas veces, lo que hacen es, damos sombra, porque, lo que sería interesante, preguntarnos por qué, o sea, qué de todo eso nos representa, o qué de todo, nosotros elegimos, porque, en realidad, es muchísimo más amplia, la masculinidad, la femenina, es muchísimo más amplia, que es el repertorio, que creímos, que nos damos para elegir, eso me parece interesante, como, habilitar la amplitud de vivencias, y que no creamos, que eso, que se vuelva un corset, ¿no? Son como corset, donde nos metemos adentro, y hacen que, que tengamos claro, qué es lo que hay por dentro, y qué es lo que no tiene que ir por fuera. Yo creo que, eso nos pasa, ¿no? Con la pregunta, de ser barrio y ser mujer, si cada uno de nosotros, y nosotras nos hacemos, seguramente, haya posiblemente, más preguntas, respuestas, que me parece interesante, y no lo voy a llamar, preguntas. Claro, es una pregunta. ¿Tiene que ampliar la mirada, y le hagamos, que le hagamos, en el mundo femenino? ¿Tiene que ampliar? Eh, a mí, en lo personal, creo que me hizo repensar, con todas las relaciones, que yo tenía con los varones, con los varones de mi familia, con la persona que le hacemos, era mi pareja, sobre todo en términos relacionales, que es lo que vos estás planteando, como que, me empezó todo el tiempo, pensar, eh, eh, la construcción de la masculinidad, pero también, lo que nosotras, todo el tiempo, de algún modo, sin querer, seguimos replicando, lo que buscamos, en la mirada, de las figuras masculinas. Las figuras masculinas, en la familia, en las parejas, quienes son más madres, digamos, en sus seguros hijos. Entonces, eh, empecé a cuestionarme, más abiertamente, respecto de qué cosas, vos seguías replicando, en esa búsqueda, de la imagen, masculina, en esos roles, que todavía seguían creyendo, que los varones, de algún modo, tenían que, cubrir, de algún modo, y para que debajo, hasta en el preso, me separé, tengo una pareja muy larga, me separé, la princesa en la película, y creo que la película, lo que sucedía con la pareja también, pero creo que la película, junta del sabor, de ciertas cuestiones, y en la relación con mi familia, y con mis padres, y hasta mi relación, con los pequeños, como que, yo creo que hay un montón de cosas, que se fueron como, como las que la gente se saldando, o sea, fue un proceso, medio, sistémico, pero, pero sí, eh, me ayudó, pensar, que la, tenía más, que tenía más necesidad de hablar, de la que, más allá de la identidad, como que los varones, tenían más necesidad de hablar, de la que se veía, en la superficie, eh, y de que había, mayor soledad, en ese sentido, y que, me parece, muy interesante, empezar, como pequeñas bombitas, empezar, como, a romper esos cercos de soledad, y, me parece interesante, poder, eh, poder contribuir a eso, pero la verdad, que, yo, los quiero mucho, no solo el 50% de la población, sino que son personas, que son parte de mi vida, ahora lo estoy diciendo, y lo que querría, es que estemos, todos y todas más cerca, ¿no? que los feminismos, nos alejan, y nos ponen de la vereda de mujeres, ¿no? me parece que es, una de las, de las rendiciones de los feminismos, en este momento, ¿no? porque, con todas y todos, y, y creo que lo que parece, tiene un gran trabajo que hacer, es que les toca, que nadie se los puede facilitar, ni poner en bandeja, pero, me parece que esto es parte de, empezar a poner a circular, ese diálogo, ¿no? me parece que es relacional, que no hay una cuestión, de, de partidos, de partidos, eh, no somos primero en boca, que hay algo de eso, que, me parece que es muy bien conseguir, pensando en esos términos bináminos, y creo que es, un poco la cuesta de la película, romper ese, lunarismo. Adiós, ¿cuál es un testimonio, que les hubiese gustado, agregar, o a ustedes, o sea, un varón de su familia, y un gran, hubiese estado a poner en este lugar, y, no pudieron, no lo hicieron, y se lo hicieron, lo hicieron, ¿cuál es fecha? Eh, a mi me, si piensan, si piensan, si piensan, si piensan, pero bueno, creo que también, es un, es, es difícil romper, y que, y que, los varones se animen a hablar de, y, tener una postura, políticamente incorrecta, digo, ¿no? Estamos en tiempos, en donde, también es complejo decir algo, y hacerte cargo de eso, eh, no sé, particularmente, eh, de otras miradas, me parece que, que por ahí, si está bueno, como, nosotras tratamos de, en esta diversidad de varones, poder ampliar, eh, me parece que, que por ahí, estaba bueno, también, como incorporar a alguien, eh, de otras razas sociales, alguien mayor, como eso, como, más mayor, la, 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 puede ser como, mucho más, eh, bueno, se tiene que hacer un recorte, digamos, en la película, también, ¿no? a mí, me queda, yo soy venezolana, recuerdo haciendoiger un tiempo en Argentina, y creo un poco, digamos, que. es tener unaVerena muy avanzada, en términos de derechos civiles, de derechos humanos, de variedad de género. y creo que a veces estamos tan inmersas en esta discusión que pensamos que son un poco generales del mundo y la verdad que es una burbuja, bien burbuja, y me siento afortunada de poder estar pudiendo vivir esto y lo necesitemos como un deseo, bueno, como con suavidad ir compartiendo porque yo creo que la película que logró Lugo es una llave más que lo que va a mencionar, la que es liberar y creo que hacia el Caribe, los bailes están bastante lejos de estas preguntas lo cual no significa ni que están menos solos ni que las necesitan menos, sino todo lo contrario creo que es como un camino andálico, como mucho en esto hay que los feminismos que pensamos que el mundo se tiene que armar de otra manera, que el mundo se tiene que armar de otra manera la economía, las relaciones con los recursos naturales, es algo que tenemos que hacer juntos y bueno, para eso necesitamos acercarnos y la verdad es que esa será la que es mi gran, yo estoy bien, de como mi familia histórica, tenemos una manera de historia, el macho del Caribe nosotros también queríamos que esté mi abuelo, que fue como un poco la piedra fundacional de todos estos mandatos pero bueno, ya estaba muy viejito él y hubo toda una escena que, hubo toda una situación que para mí era una posible escena de la película que no fue fácil, no lo pudimos filmar porque él ya estaba antes de salir y tuvimos miedo de que no entendiera yo la filmé con mi celular, pero aquí era una escena donde él conoce a su bisnieta, que es la que aparece al final y donde además se emociona porque la bisnieta tiene el apellido, Luharsky bueno, yo estuve en una situación así como muy loco que él cambió en barrio, pero conecta en esa situación con todo eso y con esta cuestión del legado, ¿no? del legado, conclusivo, el legado fue muy, como de alguna manera, el que, de algún modo, bueno, fue el que mi hermano dice que se dejó de hablar daños cuando decidió salir del legado familiar del campo y a mí me parece que me hubiera interesado, pero también tenía que enamorar ahí, que era que sí él estaba un poco seguir hablando del consentimiento que, de nuevo, no me sentía cómoda de sentir que él no había dado su consentimiento para aparecer en una película sino que él estaba viviendo en una situación familiar donde había un extraño con una cámara entonces, todo ese dilema moral no apareció a esa escena de la película me hubiera encantado que él aparezca en esta película yo bienvenido para que aparezca lo que pasa es que estaba diciendo recién de un telé que llegue a Venezuela la película se tendrá ahora el 17 tenés proyectado otros lugares para participar, para dividir algunos de los participantes, por ejemplo, el muchacho que siempre le correga a la madre que es una niña que es un chico trans es un chico trans no recuerdo el nombre Emanuel hay una fila de la fila de la fila por la peli que está un poco diagramada ah, sí ahora bueno, ahora que están en los festivales dando vueltas esperamos que alguno los podamos acompañar se creerá el 17 de agosto en el Gomón va a estar sido sí una semana aquí seguro tenemos proyecciones en el CCK los sábados de octubre ya programadas que cada mañana va a tener un conversatorio distinto invitado en distinto a cada función donde se van a dar conversatorios y ya hay pautadas unas cuantas salas del Inca en Guaychú, en Rosario en Villamaría en Loche, en Tandí bueno, tenemos como un recorrido y paralelamente también va a contar en el Cielo América de Santa Fe en el programa de Fabio Grillo Cuarto así que ya hay como que desde que salga la peli por lo menos hasta octubre tenemos como una buena gira que están definiendo justo ahora un par de salas sin carmas pero bueno, estamos aquí y tenemos una guía en México ahora y ahora están, sí que va en mi género un mes de proyectos de Rosario en todo y ahora hay mucho de todo en México José, con lo que vos estás relatando me estás diciendo que de alguna manera lo que dieron es el objetivo y ahora yo le sugeriría la contraparte el silencio de las mujeres vos sabés que no sos la primera persona que me habla de esto en más, de esto ya me hablaron un montón de personas que me dijeron bueno, ¿y cuándo se viene la sala de la mujer? porque hay un montón de hecho de archivos familiares en donde había un montón de situaciones de mujeres que se nos estuvieron en la película hasta que decidimos sacar la primera vez el chiste de una de estas miradas que hicimos porque tuvimos asesoría de montaje y sacamos a la vuelta de la película esa no fue de tristancia donde cambié mucho lo teórico en la asesoría de montaje de Mariana Tadocas cambió sideralmente el proceso de montaje que venimos haciendo con el montajista que es un barro que se llama nuestro barro y cuando sacábamos algunas escenas familiares que tenían más que ver con el mundo femenino que es el mundo femenino del ámbito rural nos dijeron una de las excusas fue bueno dejarla relazada de silencio de la escuela si quiere usted si quiere usted para mí me llamó mucho atención cuando hablabas con tu hermano después de la carta que le habían hecho con un agradecimiento cuando él había nacido y me pide con ganas como de ver también la perspectiva de tu hermana que eran las dos mujeres que han nacido primero en la familia como fue que se contaron en esta carta de ese caso por nación que era más chico y que no se conocieron tanto allá ¿qué era con esa...? Sabes dónde apunta cada uno de mi lado porque en esta carta la tenemos tres porque mi mamá nos hizo un labio de la crianza nuestra y los fototoperos y yo tenemos uno cada uno eso lo tenemos nosotros desde hace años y yo en esta cosa de archivística de museares en las profundidades en la geología familiar empecé a mirar cosas y mirar además en esta cortina que cuando empecé a conversar con mi hermano veía lo que mi vieja anotaba y yo quería ver cuáles eran escotejar con las anécdotas que mi vieja anotaba lo que él recordaba como lo había vivido él y en eso aparece esta fotocopia de la carta de mi abuelo y yo cuando la leo quizás no te lo entiendo por qué la leí y no lo leí pero ahí fue como ¿por qué? me voy a leer en el más chico ¿por qué esta carta de telecine? ¿por qué? ¿por qué nosotros no se nos agradecía? esa familia también era la familia judía además donde los primeros vagabes pero este era el primero era el último quizás ya había ganado un montón pero bueno evidentemente sin duda en esas generaciones había un gran valor respecto de lo que los padres venían a hacer a este mundo que no estaba puesto sin duda en lo que las mujeres venían a hacer a este mundo o sea el último de los mojicanos creo que lo vimos diciendo mucho a las mujeres si tenemos mucho silencio ¿sabes? ¿le parece esto? ah, sí una de las cosas que transmitimos con Luke a lo largo de la necesidad después de la película fue con la conformación del equipo lo probablemente que no logramaste a Nacho porque hubo una grande o sea el que se le ha dicho que si la editora era una mujer o sea hubo todo un tema de o sea bueno será que sí que no y bueno los astros no nos permitían que se le decían uy pero no sé esta película es que montará como cual una ni volta tonta porque de pronto no había o sea aquí tú levantas la mesa y decís cuarenta o sea cuarenta soluciones de la puta y no había una sola disponible y pero todo el tiempo a ver a ser los amigos para los fotógrafos editores y decían bueno esta es como pues lo llamábamos a Maribald y decían no pero si quieres esto es por acá no pero si quieres esto es por acá que en el momento fue como bueno y pasó primero con el fotógrafo y luego con el editor y de verdad se dio un proceso todo con una bajada con los cuentos con el mensaje y me parto también miraba con el charla en el rodaje todas las charlas en el carro del equipo hombres y mujeres pero como del equipo mixto fue súper rico todo ese proceso y bueno creo que de hecho yo los invité no podía pero yo quería que haya acá los chicos del equipo porque ellos vivieron procesos bastante intensos filmando la película y también bastante incómodos o sea que me parecía interesante que puedan contar algo de su no podía pero los invité los dos del fotógrafo me gustó la escena de esa montaña enlazada por ejemplo de la policía como se soltaban todos son del box abran abran como si no existiera la cámara de ustedes eso me gustó mucho si ellos eran conscientes de que estaban ahí lo único que hicimos tratégicamente como una cuestión lógica fue o sea de hecho montamos la institución digo conseguimos una quinta todo para replicar un asado que ellos suelen tener cotidianamente pero no estamos consiguiendo el espacio de ellos para hacerlo y dijimos bueno acá está quinta no 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 ahora vamos del asado y ahora le dijimos mis en ustedes o sea la película si le dijimos la película casa de esto de esto de estos tópicos a la zona nos interesa si pueden atravesar un poco estos temas bienvenidos sean y si no en algún momento quizás el pero luego lo hicimos así nos fuimos atrás de un árbol y quedó el camarógrafo con la accionista y ahí está y había mucho más que también es poco bueno había mucho más y como una canción de un rato que fue todo para no verlo se nota que había mucho más nunca ¡Suscríbete al canal!